La suerte para brillar y crecer en la vida se llama creer en ti. Nunca dejes a Dios por fuera de tus proyectos, recuerda que él es la clave del éxito, recuérdalo siempre. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas día con día. Quien dedica su tiempo a querer, amarse, a valorarse, a superarse, a seguir adelante, nunca pero jamás tendrá tiempo de andar criticando y envidiando a otras personas. ¿Te has dado cuenta que preocuparte no te va a quitar los problemas de mañana, solamente te va a quitar la paz de hoy? Recuerden esto, recuerden que cada uno de nosotros brillamos, brillamos de una forma diferente cuando comenzamos a creer en nosotros mismos. Si alguien te desea el mal, no importa, tú deseale el bien, porque cada persona ofrece lo que tiene. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. El amor no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser sincero. Cualquier persona que te motive a ser mejor, es alguien que vale la pena tener en tu vida. La vida tiene muchas opciones, no siempre debes escoger la mejor, sino la que te haga feliz, recuérdalo siempre. Lo mejor de la vida empieza cuando sueltas el miedo, no te importa el que dirán, y lo mejor, eres feliz, recuérdalo siempre. Mientras sigas viendo la sonrisa de tus padres, te prometo que la vida siempre va a ser hermosa. Si los tienes aún, cuídalos mucho, porque ellos no son eternos. Adiós. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Pasaba por aquí para decirte, estudia, vístete bonito, enfócate en ti, cumple tus metas, y no le ruegues a nadie. Que nunca se te olvide quién te ayudó, mientras todos los demás solo te pusieron excusas. ¡Gracias!